¿Qué cosas tiene el alma? La vida Me tocó verte partir Cuando menos lo esperaba Cuando te veía sonreír Ganador de mil batallas Un verdadero guerrero Excelente ser humano Cuando usted me quitó el sombrero Y hoy alzo mi voz Aunque no tenga fuerzas Hoy alzo mi voz Aunque no tenga palabras Hoy alzo mi voz Al viento Dejando saber Mis sentimientos Y hoy alzo mi voz Aunque no tenga fuerzas Hoy alzo mi voz Aunque no tenga palabras Hoy alzo mi voz Al viento Dejando saber Mis sentimientos Y aunque estás en mejor vida Tu bella alma hoy descansa Pero tu memoria nunca De mi vida Será borrada Y hoy alzo mi voz Aunque no tenga fuerzas Aunque no tenga fuerzas Hoy alzo mi voz Aunque no tenga palabras Hoy alzo mi voz Vivo Al viento Al viento Dejando saber Mis sentimientos Mi sentimientos Y hoy alzo mi voz Aunque no tenga fuerzas Al sonido Hoy alzo mi voz Aunque no tenga palabras Hoy alzo mi voz Al viento Mi voz Al viento Dejando saber Mis sentimientos Música Gracias por ver el video.